¡Una planta interesante! ¡A la licuadora! Colócala en un frasco. ¡Ciérralo! ¡El aloe vera es excelente para las quemaduras! Casey está relajándose en el parque y leyendo. ¡Oh, hola, Amber! ¡Hola! ¡Auch, mi mano! Lo siento, no fue mi intención. Vamos a casa. ¡Auch, ahora me duelen las dos manos! Lo siento mucho. Tengo un excelente remedio para las quemaduras en casa. Las amigas fueron a casa de Amber. Por favor, siéntate. Buscaré la pomada ahora. Vacío. ¿Y aquí? Lo tengo. Aquí tienes. El gel de aloe vera te ayudará mucho. ¡Oh, está frío! Como nueva, gracias. Amber quería abrazar a su amiga. De ninguna manera. ¡Oh, lo olvidé! Las chicas charlan entre ellas. Lo más importante, nada de tocarse. Plantigas de papel de espuma. Forma perfecta. Elige botones. Nuestra máscara se sostendrá bien. ¿Puedes probártela? Sí, encaja perfectamente. Aurora duerme en un ataúd de cristal. Ha pasado mucho tiempo. El mundo está en un apocalipsis. Los zombies están por todas partes. ¿Ya es de mañana? Desperté. ¿Qué está pasando? Los zombies se entran al hospital. Pero la salvación está cerca. Finalmente, encontré el antídoto. ¡Ayuda! El antídoto está destruido. Oh, lo siento. Estoy infectada, pero te salvaré. Ponte una máscara y corre. La doctora se convierte en zombie. ¡Guau! Un pulpo. Pega detalles. Dibuja una sonrisa. Agrega manchas. Una regla. Verifiquemos la altura. Hay un examen en la escuela de Ruby. Hola, ¿llegó tarde? No, vamos adentro. Ruby y sus compañeros de clase fueron a medir su altura. Hay un medidor de altura especial en la oficina. Uno por uno. Párense aquí. Genial. Siguiente. Es el turno de Ruby. Por favor. Los niños ven un video con un Kraken. ¿Qué? ¿Kraken? ¡Ah! Ruby está creciendo y creciendo. Oh, qué vergonzoso. Guau, es muy alta. Nunca había visto algo así. Guau. Caja de plástico. Haz un asa. Bolsa de papel aluminio. Vierte el contenido. Una manta térmica. Fija el borde. Mételo en una funda. Coce las partes. Estos guantes protegerán tus manos del frío. Rollo de papel. Tete calentará. Este kit de rescate es indispensable en caso de hipotermia. Ana y Elsa conquistaron el Everest. Las condiciones climáticas son duras. Elsa corrió a su hermana para ayudarla. ¿Qué pasó? Tengo frío. No puedo seguir. Oh, pobre Ana. Oh, Olaf está preocupado. No podemos salir. Muéstrame tus manos. Los dedos de Ana están congelados. Guau. Olaf se desmayó. Mi mano está fría. Elsa llamó a una ambulancia. El helicóptero de rescate llegó de inmediato. Aquí, salven a mi hermana, por favor. Ana está cubierta de nieve. Vamos a ver. Hipotermia. Pero la ayudaremos. Este kit tiene todo lo que necesitamos. Estos mitones te salvarán los dedos. Y el té caliente calentará tu cuerpo. Ya me siento mejor. Señor. Oh, estoy vivo. Ana, ¿estás bien? Los amigos están a salvo. Ariel trajo arcilla ligera. Útil. Dale forma. Delicioso chocolate. Envuelve la cola con papel de aluminio. Lavado mágico. Enciéndelo. Muchas piezas pequeñas. Contenedor con pegamento. Déjalo secar. Prótesis de sirena. Ayuda a curar cualquier lesión. Reino submarino. Ariel nada en el océano. Una enorme piedra. Caerá justo sobre Ariel. ¡Ah, oh no! Ariel apenas logró escapar. ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Alguien está pidiendo ayuda? El buceador movió la roca y sacó a Ariel. ¡Oh, pobrecita! ¡Al hospital! Está herida. Te examinaré. Mueve la cola. Es malo. No te preocupes. Pondré un yeso. Tu cola estará como nueva. Genial. La cola se mueve de nuevo. Ariel puede nadar. ¡Gracias, mi salvador! ¡Qué aventura para Ariel! Muñecas rotas. Tomemos estas. Hagamos un maniquí. Limpia su cabeza. Este maniquí de resucitación te ayudará a aprender a brindar primeros auxilios. Es el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Sofía también vino. ¡Guau! ¡Guau! Es genial aquí. ¡Oh, muy útil! Hola, chicas. ¿Les gustaría medir su presión arterial? ¡Claro! ¡Felicidades! ¡Están sanas! ¡Maravilloso! Ahora les daré una demostración. ¡Guau! La médica trajo un maniquí. Aprenderemos a hacer RCP. Eso no está bien. La médica mostró las instrucciones del póster. ¿Todo claro? Sí, veamos. Revisemos la respiración. Comienza. ¡Uf! Salvaste una vida. ¡Bien hecho! Sofía lo hizo muy bien. Ahora sabe cómo brindar primeros auxilios. Apaga el fuego. Necesitaremos esta forma. Dóblala. Un trozo de pajita. Conecta estas partes. Es un gran remedio para problemas de la piel. ¡Ah, doctor! Oh, ¿qué pasó? Mi cara, mira. Toda tiene ronchas. Cálmate. Toma esta crema. La princesa aplicó un guento a las erupciones. Todo está cubierto con la medicina. No, no es suficiente. Necesito más. Fiona se puso todo en la cara. Señorita. Gracias por el ungüento. Estoy mejor. Pero tu piel está toda verde. Me gusta este color. Caja de maquillaje. Esto servirá. Algo de magia. Indicadores circulares. Una impresión. Dados. Pinta el extremo. Esta prueba de alergia es muy útil. Peach vino al hospital en busca de ayuda. Doctor, ¿qué me pasa? Tendré que hacer un examen. Vamos a medir tu temperatura. Normal. ¡Achú! Pero, ¿por qué estoy enferma? Acuéstate en el sofá. La doctora palpó el estómago de Peach. Definitivamente no es un virus. Quizás tienes alergias. La doctora tomó notas en la tarjeta del paciente. Siéntate y dame tu mano. Hagamos algunas pruebas. Espera un momento. Vamos a ver. Eres alérgica a los champiñones. Elimínalos de tu dieta. ¡Guau! Y toma tus vitaminas. Ahora Peach sabe por qué esto rodaba constantemente. ¡Guau! Un nuevo cepillo para cejas. Quita la boquilla. Este encaje brillante servirá como cableado. Pruébalo. Este dispositivo ayudará con los problemas del cuero cabelludo. Rapunzel llegó al hospital. Mi cabello. ¿Algo le pasó? Ayúdeme, por favor. La situación es seria. No te preocupes. Lo resolveremos. Ven al consultorio. Veamos. Hay un dispositivo maravilloso. Esto ayudará a poner tu cabello en orden. Comencemos el proceso. ¡Guau! ¡Guau! Increíble. Cuídate mucho. Me salvaste. Gracias. El peiné restauró su cabello. Arcilla. Moldea algunas partes. Únelas para ser un conejito. Píntalo de gris. Ponle dientes. Tiene bigotes. Hola, Clover. Mi dueña está en el parque. Saltaré hacia ella. Clover saltó directo a la cabeza del mayordomo. ¿Puedes creerlo? El querido conejito de Sofía saltó de sus manos. Ah, está corriendo hacia la carretera. Cuidado, pequeño. Hay muchos autos. Ayuda. Clover, te salvaré. Sí, ¿puedes creerlo? ¡Oh, no! ¡Ah, ayuda! Abra paso. La ambulancia llevó a la princesa al hospital. Oh, ¿qué pasará? Una salsera. Píntala de rosa brillante. Un trozo de pajita. Cuchillos de plástico. Colócalos formando una hélice. Un lazo plateado. Un casco mágico. Pichu está muy angustiado por el accidente. ¿Cómo está Sofía? Tengo que ir con ella. ¡Wow, una caja secreta! La golpearé. ¡Wow, un casco con hélice! Increíble. Ahora puedo llegar rápido al hospital. Pich llegó en un instante. ¿Dónde debería buscarla? Sofía, ¿estás aquí? ¡Hola! ¿Quién eres? Vine a ver a mi amiga. Tuvo un accidente. Oh, lo siento. No pudimos salvarla. ¿Qué? No, Sofía. ¿Buscas a Sofía? ¿Ah? Sí. Y Gatis está esperando. Pichu solo se equivocó de puerta. Hola, Sofía. Cambiemos tu atuendo. Papel de aluminio. Envuelve el cuerpo de la princesa. Murray, préstanos algunas vendas. Envuelve la muñeca. Aplica un poco de pegamento. Pobre Sofía. Enyesada de pies a cabeza. La niña herida es llevada al hospital. Fue golpeada por un carro. Oh, me siento tan mal. Necesitamos una resonancia magnética. Sofía es llevada al procedimiento. Acuéstate. Oh, lo logré. ¿Qué es? Oh, las imágenes muestran fracturas. Tienes muchas lesiones. Necesitas un yeso. Oh, no. Es terrible. Es por un momento. Primero las vendas. ¡Voilá! El doctor aplicó el yeso. Ahora la paciente puede ir a una habitación. Tantas cosas. El patizo de goma servirá. Corte el juguete. Haz un soporte de arcilla. Adjunta el recipiente. Píntalo de blanco. Decora el orinal. Crea un asiento de papel de espuma. Pega los ojos. Una corona. ¡Guau! Un elegante orinal de hospital. Sofía descansa en su habitación. Peach viene a visitarla. Hola, ¿cómo estás? ¿Te duele? Oh, me aburro mucho estando aquí acostada. Traje muchas golosinas. Gracias. Bebe este cóctel. Delicioso. El yeso blanco es tan aburrido. Tengo una idea. Te pondremos fabulosa. Hagámoslo. Peach te cobra el yeso. Increíble. Te ves fabulosa. Peach, necesito ir al baño. Espera. Traeré un orinal. Espera. No quiero uno común y corriente. Te traeré uno bonito. No te preocupes. Mira, ¿no es elegante? Déjame ayudarte. Listo. Peach es una amiga maravillosa. Creemos una nariz de arcilla demodelado. Fosas nasales. Cúbrela con pegamento. Magnífico. Píntala de color piel. Probemos la prótesis. Perfecto. Parece real. Preparemos una pequeña caja. Frágil. Empaca la nariz. Una espléndida prótesis. La princesa Peach no deja a su amiga. ¿Hola? ¿Mi esposo está en el hospital? Placiente, Sofía. Tengo que irme. Mario, mi amor. ¡Oh, no! Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su nariz? Verás, pasó algo. Bowser la mordió. Oh, mi nariz. ¡Qué terrible! ¿Qué hacemos ahora? ¿Doctor puede arreglarlo? Necesitamos una prótesis. Vemos qué tenemos. Tantas opciones. Esta no sube mal. Perfecto, como la mía. Acuéstate. Tu nueva nariz. ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Inciente! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¿Qué es ese olor? ¡Mmm! Marí unala tan fuerte que inhala una hamburguesa. ¡Ja, ja, ja, ja! Pequeñas piezas. Toma un gotero. Slime verde. Brillante. Llena el recipiente. Mezcla bien. Pega una cuerda. Cristales reales. Hermoso. Colgamos la solución en el soporte. Hmm, ¿para quién será esta suera esmeralda? Fiona y Shrek llegan al hospital. Mi profecía no funcionó. Incluso después de besar a mi esposo, sigo siendo humana. Eres hermosa de cualquier forma. Oh, mi amor. No sé cómo ayudar. Pitch escucha accidentalmente la conversación. Psst, yo puedo ayudar. ¿Tú cómo? Tengo una solución mágica. Volverás a ser verde. Pitch prepara un goteo con una solución especial para la paciente. Fiona se vuelve completamente verde. ¡Hurra! ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué es eso? Cristales líquidos de esmeralda. Fiona no puede creer lo que ve. La pareja está feliz. Eres maravillosa, pero aún mejor en verde. ¡Bien trabajo! Pequeños recipientes de salsa. Corta la parte superior. Cubra el recipiente con aluminio. Cambia de lugar. Pon la tapa. Detalles de papel de espuma. Pégalos en la base. Una manija. Órganos humanos. ¡Guau! Moldea un dedo con arcilla. Píntalo. Colócalo en la hielera médica. El dedo está listo para transportarse. Pitch se convierte en doctora y está lista para atender pacientes. ¡Ayuda! ¿Quién dijo eso? No veo a nadie. Ah, ahí estás. Perdí mi dedo por unos bandidos. Pitch examina dedos. Necesita cirugía. Hola, traigan un dedo. Sí, uno grande. Para el paciente. Aquí, el dedo del donante. Genial, excelente dedo. Comencemos. Pitch realiza la cirugía. Unir el dedo no es tan fácil. Uf, aguja. Pinzas. Vendaje. La cirugía está completada. Te recuperarás pronto. Cuentas. Tomemos una transparente. Adjunta un broche. Pinza. Pega la mitad del contenedor. Un producto rejuvenecedor muy efectivo. La abuela va al médico para un chequeo. Quiero rejuvenecer por completo. Devuelve mi juventud. Tengo un excelente producto. Recuéstate. La doctora le aplica la crema a la abuela. Esperemos un poco. Oh, ¿dónde está la abuela? En lugar de la anciana, hay un bebé en el sofá. ¿Qué dicen las instrucciones? Me excedí en la dosis. Menos mal que el efecto no dura mucho. Espero que nadie vea esto. La abuela vuelve a ser antigua yo. Soy vieja de nuevo. Dame esa crema. Gracias. Cosas de la práctica médica. Palitos de sushi. Delicioso. Tomemos uno. Corta el borde. Un polígrafo de planta. Divídelo en partes. Adjúntalo al palillo. Píntalo. Figuras adorables. Decora. Un bastón muy elegante. Mientras Peach ayudaba a tratar a los pacientes, Sofía se recuperó. Casi está sana. Aún llevarás un yeso en la pierna. ¿Pero cómo caminaré? Te daré un bastón. Tus radiografías. Mira, qué bonito. Permíteme firmarlo también. Vamos a casa. Con el bastón y el llamativo yeso, Sofía luce muy elegante. Peach apoya a su amiga. Tiene tanto que contarle. Tomemos una carpeta para documentos. Usa pajitas y brochetas. El tablero recibió un marco y patas. Cubra la barra con papel de espuma. Tenemos un soporte. El tablero está lleno de fórmulas. ¿Cuáles son los desarrollos? Paso para el almuerzo. Profesor, le di tubos de ensayo. ¿Material para investigación? Sí, espera. Admira mi nuevo tablero de matemáticas. Escribe perfecto. Por cierto, descubrí una nueva fórmula. Felicidades. ¿Pero qué hará que los tubos de ensayo? Oh, lo olvidé por completo. Venga, lo resolveré. Estamos esperando los resultados. Ups. No voy a dejar que se desperdicie. La mezcla tuvo consecuencias inesperadas. El científico se convirtió en un monstruo. Bueno, ¿estará listo pronto? ¡Oh! Es extraño, pero ¿qué pasa? Quizá no le gustó mi fórmula. Oh, nadie me aprecia. Toma una cubierta de plástico. Conectamos con una tapa. Arma un trípode. Colorea el paquete de la salsa. Fija la lámpara cristales. Como siempre, está ocupada la sala de operaciones. Pon la camilla aquí. Con cuidado. El bebé está por nacer, doctor. Cálmese, mami. Estás en buenas manos. Estoy preocupada. Todo estará bien. Espero que sí. Comencemos. No mires detrás de la pantalla. Oh, ¿qué fue eso? Está bien, me voy. Vaya. Ha nacido una pequeña ejemplar de Merlina. Oh, qué linda. Todos están felices de verla. Lali y Lui recibió bloques de espuma de polistireno. Construyamos un mostrador de recepción. Convirtamos un cartón blanco en una mesa. Selecciono la parte central. Cubre la encimera con esmalte de uñas. Una nueva recepción inspirará la confianza de los visitantes. Déjame mostrarte un mostrador de recepción único. Superficie perfectamente lisa. Tu buena calidad. Diseño brillante. Haz tu pedido ahora. Edición limitada. Es un sueño hecho realidad. Es tan elegante. Ya me lo imagino en la entrada. Tan cómodo y suave. Y el diseño... Perfección. El dueño de la clínica no pudo resistirse a comprar. Como te dije, definitivamente no te arrepentirás. La barra se rompió en brochetas. Vamos a armar el marco. Pinta la pantalla de plata. Este servirá. Perfecto. Una pantalla discreta ocultará al paciente de miradas indiscretas. El doctor estaba esperando a los visitantes. Doctor, doctor, me mandaron a un examen. Bien, ve detrás de la pantalla y desvístete. Ok. Ah, ¿pero qué debo quitarme? Soy un muñeco de nieve. Probablemente el moño. Todo está listo. Entonces veamos tu registro médico. A ver. Inhala y exhala. Todo está bien, no veo ningún problema. Pero tengo mucho frío. Bueno, eso tiene sentido. Estás hecha de nieve. ¿Qué? No diga eso. Oh, vaya pacientes. Veamos lo que hay en el paquete. Bandeja de plástico. La tomaremos. Cartón. Pega el inserto. Divídelo en secciones. Coloca la ensalada. La bandeja está llena de comida saludable. Todo lo que necesitas para una dieta saludable. La niña se está recuperando en la sala. Quiero usar el baño. Vuelvo pronto. Limpieza, limpieza programada. La habitación debe estar limpia. Vamos a regar las flores. Bueno, eso es todo. Estoy tan cansada. Me acostaré. Tomaré una siesta. Hora de comer. Despierta. Oh, ¿desayuno en la cama? Qué amable de tu parte. ¿Quién eres y qué haces en mi ala? Una situación incómoda. Oh, no estoy aquí. Te estás imaginando cosas. Me voy. El trabajo es trabajo. Suele pasar. Toma una carpeta. Usa imágenes impresas. Aplícalas a la tableta. Ahora solo necesitamos agregar un clip de carpeta. Esta es la mejor manera de mantener registros médicos. Hay una ronda de hospital en la clínica. Los pacientes deben hacerse la prueba. Entonces, señorita Minnie, ¿cómo se siente? A ver la temperatura. ¿Y la saturación? ¿Qué dice, doctor? Los indicadores son normales. Estarás bien. Dejaré la tarjeta para el alta. Que te mejores. La habitación de Elsa y Jack está al lado. Hola, ¿cuál es el plan? Oh, te van a vacunar para aumentar tu inmunidad. No te asustes. Estoy contigo, cariño. Solo una inyección. Elsa ni siquiera lo sintió. El médico tomó notas. Mejórate. Tengo que seguir adelante. Entonces, nuestro último paciente. Señorita Neytiri, tengo buenas noticias. Está sana. Vinieron familiares a felicitarla en su alta. Neytiri ha vuelto. ¡Guau! El alegre grupo se fue rápidamente. Ah, ¿cómo hicieron eso? Ni siquiera les di la tarjeta. Oh, una parte rota. Recorta el plástico alrededor de los bordes. Coloca la pieza en una parte del tubo. Acorta el tubo. Llénalo con líquido rojo. Inserta una columna. Haz divisiones. Un termómetro compacto determinará la temperatura. Hay un gran ambiente en la habitación del hospital. Los pacientes se están mejorando. Veo que tú también estás bien. Comprobemos la temperatura. Los indicadores son normales. Volveré pronto. Bardo estaba mirando a través de la ventana. Me colar en el hospital les asustaré a todos. ¡Bú! ¿Te asusté? ¡Qué tonto! Se está poniendo frío, ¿no crees? Por decir algo, me estoy congelando. El bromista dejó la ventana abierta. La temperatura comenzó a bajar. Los pacientes están cubiertos de nieve. Oh, Dios, ¿qué pasó aquí? Cierra la ventana inmediatamente. ¡Fue Bart! Ah, no me sorprende. Bravo, pusiste todo en orden de nuevo. Es mi trabajo. Toma un trozo de espuma de polistireno. Recorte el escáner de Foamirán. Instala la pantalla. El cardiograma sobresale. Usa cuentas para los conectores. Conecta los cables. Piezas del Lego cuelgan de los extremos. Un electrocardiógrafo te ayudará a ver si hay un problema con el corazón. El médico instala un aparato nuevo. Doctor, tengo el corazón acelerado. ¿Estoy enferma? Pasa. Ciérate en el sofá. Ahora escuchemos. Tenemos que examinarte. No te preocupes, no duele. Conte la respiración. Respira. El cardiograma está listo. Echémosle un vistazo. Bueno, nada crítico. Solo un poco de estrés. Te aconsejo que camines más seguido y medites. Gracias, doctor. Realmente me tranquilizo. Cuídate mucho. Prepara materiales. Conecte el tubo a la tapa. Cubre la botella. Inserta la boquilla en el pico. Coloca los botones brillantes en orden. Irrigador con boquillas intercambiables. Un maravilloso asistente de la higiene vocal. Morticia y Homero tuvieron una cita en un restaurante. Cariño, eres hermosa. Igual que el día que nos conocimos. Te vuelves loca con tus piropos. Mi amor, gracias por el baile. Toma asiento. Una exquisita cena. Probemos. Qué rico. La comida ha terminado. Es hora de irse a casa. Oh, déjame. Espera, necesito limpiarme. Siempre me lavo los dientes antes de acostarme. Con este nuevo irrigador el enjuague es mucho más conveniente. Ups, tanta comida. Vaya, qué dispositivo tan efectivo. Homero no podía esperar a su esposa. Cariño, tienes que probar esto. Oh, ya te quedaste dormido. No interrumpiré tus pesadillas.